¿Qué? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tení! ¡Sigues! ¡Sigues! ¡Sí es firme ni un adiós! ¡Un señor de él, sin la razón! ¡De tu separación! Señor, un niño querido tiene un programa que sale en Telerritmo, que sale el señor La Mole. ¿Una manera de gastar la luz? ¡No! ¡Qué barbaridad! ¿Sales en Telerritmo? Sin justificación, señor. Esas que dices, queremos gastar los dos mil pesos. Por eso a los pobres camarógrafos no le dan tiempo extra. ¿Por tu culpa? Por mi grande culpa, señor. ¿Por la luz? ¡Horrible, señor! Yo les digo que grabemos aquí afuera, hombre, con camarita de primavera. ¿Y qué me dices de... es en serio? También es un gastadero de luz con este señor cuando apareces sus simples tres o cinco minutos. Pero nada más gastas en cinco minutos. Lo demás está bueno. Ah, no, claro. No, no, no. Digo, yo no sé cuál es el afán de que piensen que este caballerete... Barba, ¿está bien? ¿Usted cree que yo no soy comediante, señor? No. Hazme reír. Chiste. Chiste, cotorro. Chiste, cotorro. Le voy a contar un chiste. Estaban dos... Dos, este... Cieguitos. ¿Dos qué, perdón? Dos cieguitos. ¿Cilindros? Sí, cieguitos. Ah, no, es que no te había entendido. Abre la boca, por lo menos para que te entienda. Estaban dos cieguitos en una banca y de repente le pregunto a otro, oye, ¿y qué pasó con Lorena, Tuls? ¿No dijo? No, no la puedo ver ni en pintura. Estaba bueno, estaba bueno, estaba bueno. Otro, otro, otro. No, no me hizo reír. Otro, otro, otro. Estaban dos sorditos en una banca, señor. ¿Sorditos? Sorditos. Ok. Y uno le dice... Oye, compadre, ¿cuánto fue aquella fiesta? Y el otro le dijo... ¿Eh? ¿Acá? Estaba bueno, estaba bueno, estaba bueno. Otro, 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 otro. Ese estuvo más o menos. La tercera va a la vencida, dale. Estaba... Ahora te vas con los cieguitos, porque ya te aventaste muditos y se... Estaba... Es que no quiero faltar al respeto, pero estaba un chavo sin brazos, ¿no? Bueno, no digas ese. No digas ese. No, ese no. ¿No? Vete por otro. Otro, otro, otro. Bueno, estaba... Sí, no se hacía tan sanguinario tampoco. No, 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 estaba... Estaba un mudito. Un mudito. Y estaba con su compadre. Ajá. Y pasó una chava bien guapa. Ok. Y volteaba un olis a su compadre. Ajá. Y el otro dijo... Pero ellos entendieron. Pero según que estaba bien ch... ¡Sí, le gustó! ¿Qué? Se está riendo. O tampoco puede cerrar la boquita. El Botox no me dejó ahorita que... Estaba un gordito y fue a operarse. Ok. Dijo, oiga, vengo a ponerme lavanda. Dijo, gástrica, dijo, no, la del recodo. Señor, ¿ya ve que sí es un buen comediante? Ah, me voy a saber, señor. Como Escamilla, que le mando un beso a Escamilla. No, ese sí es comediante. Que no lo ha seguido en Twitter. Ese sí es... ¿Ya lo sigo? Ah, ok. Ese sí es comediante porque inventa todas sus historias y demás y sabe qué hablar. Este señor es un refrito del refrito de otro refrito. Prometió que iba a venir al programa. ¿Quién? Escamilla. ¿Y pa' qué? ¿Pa' qué lo quieren? A darle celos a usted. ¿Tú? ¿Tú y Escamilla? No, señor, ¿qué pasó? No, los trasludo con mucho respeto porque yo los quiero. Calma, güey, calma. Señor, mi show es un poquito... Tu show. ¡Ese está buenísimo! Ese no es un chiste, señor. Ese no es un chiste. ¿No fue un chiste? No, no, no. ¿Ese no es tu show? Traigo la mitad del show de Góngora y... Sí te creo. Un cuarto de Torín. Sí te creo. Y de Aldo, este show también tienes... Traigo el de Macalén. El de Torín, el de... El de los Maltachines. El de los Maltachines. Se viste de menudo. Pero completo acá con el tazón y el cilantro y todo. Ok, señores, déjame platicarles mi reflexión antes de que el comediante me robe completamente este programa. No, para nada, señor. Usted... No, cómo no, chico. Ni respetos. Discúlpeme, señor. Este programa se acaba con usted, señor, en 10 años. ¿Por qué titubiaste? ¿Por qué titubiaste? O sea, en el 2021, o sea, un chorro, falta bastante, señor. En el 2021 estamos a la vuelta de la esquina, son cuatro años nada más. Ahí vamos a ver... En el 2021... Ya, sí a lo suyo, ya cállese, ácele. Qué bueno que ya has cambiado, Gabriela. Por eso estás sola, fíjate. También vas a decir eso, que por tu malo no estás sola. ¿Qué? ¿Qué? Que nadie... ¡Ay, me dolió! Quiero dar una felicitación a alguien muy especial hoy. ¿A quién tú? Hay alguien que siempre ha estado enamorado de ella. Ajá. Y hoy cumple años. Ah, que es un sex symbol. ¿Qué es tú? Una mujer hermosa. Brenda. ¡Ah! Te doy un saludo. ¿Brenda qué, perdón? Brenda Zambrano, señor. ¡Ja, ja, 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 ja! No, aquí está. No, se lo vas a... No, felicidades a doña Brenda, pues con todo respeto. Que de doña no tiene nada, parece mujer chiquita. ¡Feliz cumpleaños! Una adolescente. Ya quisiera muchas adolescentes tener el cuerpo de doña Brenda. Ya búscate un buen marido, amiga. Yo volé. ¿Por qué no lo ha dejado, señor? ¿Quién? Brenda, güey. ¿Cómo que tú me pregunto también? ¿Por qué no me ha dejado aquí? Dijo no, señor. Debería de andar con un empresario, amiga. Soy empresario. Por de fútbol. Soy empresario, soy actor. ¿Del circo de regalitos? Comercial. Claro, estamos ahorita 50-50. Nos ha ido medio... Guapísima, doña Brenda. Andamos en el 50 todavía. ¿Cómo no, chico? Me respeto, sé, para la señora. Ok, esta reflexión te la voy a dedicar a ti, fíjate. Ay, gracias. Ya se había tardado, querrán. Dice así. Cuando el perro tiene dueño... Todos quieren sacar a pasearlo. Eso es verdad, Ejme. Eso es verdad. Eso es verdad. Ya le desgraciaste su cotorreo en la piscina. No está, no está. ¿No te digo que eres un refrito de todo? Hasta de los huevos, refritos. Refritos, ¿no? No, los frijoles, perdón. Huevo. Mejor me callo. Ya tronaste a ruso. ¿Ya ves? Ok, señores.